Los grandes termómetros económico-financieros de medición de los procesos y resultados de las elecciones en Estados Unidos siempre han sido las bolsas y mercados cambiarios, no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Como sabemos, los mercados accionarios y las principales monedas del mundo han atravesado por condiciones inéditas este año 2020 por las consecuencias del gran confinamiento y sus secuelas, desde el cierre parcial y total de las actividades comerciales, de turismo, de producción industrial, de inversiones, hasta la severa caída en los precios de las materias primas, como el petróleo, que llegó a cotizarse en mercados de futuros en precios negativos y la volatilidad ha sido predominantemente en los mercados cambiarios muy alta, sobre todo en las economías emergentes. La semana pasada incluso no fue una buena semana para los principales indicadores de las bolsas en Estados Unidos en la víspera de las elecciones. Así que el día de hoy en lo particular, por ser día de elecciones en Estados Unidos y del eventual resultado en favor de uno u otro candidato, la volatilidad no se hizo esperar, aunque fue un muy buen día. En la cierre de los mercados ya lo platicaremos con nuestra invitada, la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Grupo Finamex. Muy buenas tardes, Jessica. Muchísimo gusto en saludarte, doctora, y agradecido por la espera de estos minutos, pues obviamente con el transcurso de tanta información y sobre todo tú estando ahí en el ojo del huracán ante lo que pueda ocurrir eventualmente a partir del día de mañana. Si primero empezamos por hacerle un resumen a nuestra audiencia, doctora Jessica Roldán, cómo cerraron hoy las bolsas y sobre todo, bueno, la semana pasada que fue mala, es un capítulo simplemente de comportamiento del mercado, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues justo, ¿qué tal? Buenas noches, Raimundo, encantada de estar en tu programa y llegar a tu audiencia. Justo una de las cosas que observamos, y ya tú bien lo apuntabas, es que la semana pasada la volatilidad comenzó a incrementarse tanto para los mercados bursátiles como el tipo de cambio, incluso para las tasas de interés. Esto, digamos como preámbulo a la llegada de las elecciones y notando un poco el nerviosismo de los mercados, con respecto a si la ventaja que Biden ha tenido tanto en los mercados de apuestas como en las encuestas, se iba a continuar manteniendo. Lo que hemos visto recientemente es que esa ventaja se ha mantenido relativamente estable, incluso en los llamados estados de Isagra, en la mayor parte de los estados, Biden lleva una ventaja, aunque de hecho menor, ¿no? Y en los últimos días se fue acortando. No obstante, bueno, y eso fue lo que hizo que los mercados, las bolsas prácticamente registran sus peores comportamientos de los últimos meses. No obstante, esta semana amaneció o ha estado siendo conducida por un episodio que llamamos de apetito por riesgo, ¿no? El llamado riscón y el porcentaje o lo que nos está llamando la atención es este tono positivo que tienen los mercados financieros, esperando que haya una victoria contundente de Biden y que de hecho se lleven los demócratas carro completo con una victoria tanto de la Cámara Baja como del Senado. Eso lo vimos, por ejemplo, el día de ayer en las bolsas, el día de hoy tuvimos avances del S&P de alrededor de 1.8 por ciento, pero realmente los avances de las bolsas fueron generalizados. Europa también tuvo una excelente jornada. Los mercados en Asia están abriendo al alza y los futuros del S&P 500 para el día de mañana también están repuntando. En la misma línea vimos un retroceso del dólar con ganancias generalizadas en todas las canastas de monedas tanto avanzadas como emergentes. El peso ha tenido un avance importante en el transcurso de lo que va de esta jornada e incluso ya el inicio del trading en Asia, vemos avances cercanos a 1.8 por ciento, si bien, como tú ya bien dices, ha habido bastante volatilidad. De hecho, justo los indicadores de volatilidad en los mercados financieros apuntan a que esta no va a terminarse el día de hoy ni los días subsecuentos todavía, por ejemplo, para la volatilidad del tipo de cambio del peso mexicano, vemos que no nada más la volatilidad de aquí a una semana, sino incluso a un mes, está relativamente elevada. Caray, esto quiere decir entonces, por ejemplo, que en el mercado cambiario, en el caso de economías emergentes, como es el caso de México, esa volatilidad evidentemente va a estar presente al menos, por lo que nos dices, un mes más. El día de hoy es muy posible, se especula, que pudieran no haber resultados definitivos. También con lo que nos comentas, podría anticiparse entonces que las bolsas y mercados empiecen a manifestar, si pasan muchos días, esta volatilidad extrema que haga incluso que corran capitales de un mercado a otro, doctora. Sí, es probable, sobre todo, yo creo que lo que los mercados están a la espera es que el resultado que se dé a conocer un poco más tarde, el día de mañana, o incluso en los próximos días, sea un resultado contundente. Lo mejor que le puede pasar a los mercados financieros en este momento es que la ventaja que llegue a tener, si la llega a tener Biden y en general el Partido Demócrata sea suficientemente grande para que no haya disputa en los resultados, y eso pues prácticamente estaría disminuyendo la volatilidad. Ahora, esta elección hay que recordar que es muy especial, tiene características muy particulares, hay un número importante de nuevos votantes. También está el tema del voto por correo, del voto a distancia, que ya se fue haciendo y que pues también va a implicar un reto para el conteo, ¿no? En varios estados, por ejemplo, en Pensilvania, que es un estado bisagra importante, los votos por correo no se empiezan a contar hasta el día de hoy y ya se adelantó que van a pasar varios días hasta que se tengan resultados contundentes. Entonces, prácticamente a lo que estamos a la espera en este momento es a cómo empieza a salir el puntaje para cada uno de los candidatos en los estados bisagra que ya cerraron, en particular en Florida. Ahorita uno de los grandes, o la gran expectativa es que Biden lleva una ventaja importante, no obstante, por ejemplo, el condado de Miami está superándolo Trump. Entonces, parte de los resultados que vamos a ver, por ejemplo, en Florida, en Georgia, van a estar pues dándonos un poco el tono de hacia dónde va a ir estos resultados y si realmente podemos esperar resultados relativamente definitivos pronto o tendremos que esperar varios días o inclusive, como ha habido en el pasado, incluso semana. Sí. Doctora Jessica Rondán, y paralelo a esto, otro factor que ha estado introduciéndose a la volatilidad en los mercados es la eventualidad de la pandemia del COVID-19 que provoca en los Estados Unidos un crecimiento mayor en los contagios. ¿Esto también ya lo da por descontado el mercado en términos de volatilidad? Sí, de hecho, parte del nerviosismo de la semana pasada también puede deberse a este incremento en los contagios, a varios cierres o medidas más stringentes de distanciamiento, tanto en Europa y a la expectativa de que estos puedan implementarse en Estados Unidos. Definitivamente estamos en un momento difícil en términos de la pandemia y cualquier indicador que nos dé la señal de que no hay control en las próximas semanas va a generar también bastante volatilidad. Correcto. No obstante, de nuevo, en el muy corto plazo a lo que los mercados están muy, muy atentos es a las elecciones y a si vemos esta resolución rápida de quién será, quién estará a cargo de la presidencia en Estados Unidos y también de cómo queda la configuración en el Congreso. Eso va a ser muy importante para ya a más mediano plazo determinar cuáles van a ser el rumbo de la política económica en Estados Unidos y por ende los efectos que van a tener para el resto del mundo y para mí. Claro, claro. Doctora Jessica Rondal, te agradecemos muchísimo el que nos hayas concedido esta entrevista y sobre todo, bueno, que esta es tu casa y bueno, pues seguramente en redes te seguiremos para escuchar y leer tus comentarios sobre lo que acontece en los mercados. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, Real Mundo, encantada. Muchas gracias y muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, muy agradecido. Entonces, en cuentas claras, pues las bolsas y mercados reflejarán mañana y días siguientes cómo toman el resultado de que conoceremos seguramente en esta noche o los días por venir. Vamos ahora con la cápsula deportiva financiera de esta semana en la que conoceremos cómo y por qué se imponen sanciones ejemplares en el deporte por faltas deportivas y también de carácter ético. Cuando hablamos de lo negro del deporte, nos referimos a las acciones antideportivas que perjudican los valores de justa competencia y respeto entre jugadores, las cuales, de ser evidentes y comprobadas, derivan en una sanción por parte del organismo regulador, ya sea franquicia o jugador que puede llegar a una suspensión temporal, restricción deportiva o en una multa económica. Pero es el desprestigio social el que marca de por vida a aquellos que incumplen las normas. Un hecho reciente es el de los Astros de Houston, equipo de béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos, dado que a inicios de este año se dio a conocer que el equipo, en la temporada del año 2017, había utilizado un sistema de video para robar las señales de los catchers del equipo rival. Debido a estas acciones, se les atribuyó su buen desempeño en el bateo, con el que lograron coronarse como campeones. Y dado que se comprobaron estas acciones ilícitas, las sanciones fueron una multa de 5 millones de dólares, la pérdida de selecciones colegiales y el despido de personal administrativo del equipo. Posiblemente, una de las decepciones deportivas más grandes fue la del ex ciclista Lance Armstrong, que habiendo ganado siete veces la sobrehumana competencia del Tour de France, además de ser un ejemplo de superación en la batalla contra el cáncer, se constató que utilizó sustancias prohibidas para obtener ese extraordinario rendimiento. Por ello, se le suspendió de toda actividad deportiva y se le despojó de todos sus títulos, donde perdió sus patrocinios y el apoyo a su fundación de lucha contra el cáncer, Lifestrong. La lista de casos relevantes lamentablemente es larga, donde destacan las actitudes racistas y fascistas de aficionados en el fútbol, que deriva en la realización de partidos a puerta cerrada y multas a los equipos implicados. El pago por lesionar a otros jugadores, como ocurrió en 2011 con los Santos de Nueva Orleans, ocasionando la suspensión de una parte del staff de coaches y una multa de 500 mil dólares al equipo. Y el memorable momento donde Mike Tyson arrancó una parte de la oreja de su rival, lo que ocasionó la pérdida temporal de su licencia de boxeo y una multa de 3 millones de dólares. En México, un caso conocido fue el del futbolista Salvador Carmona, ya que al reincidir en una prueba positiva de dopaje, el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió suspender de por vida al jugador, ignorando sus aptitudes que lo llevaron a nivel de selección nacional, dando así el mensaje del juego limpio dentro del fútbol mexicano. Ya la ve usted, quien no aplica el juego limpio y la ética en el deporte puede ser sancionado económicamente de manera muy severa. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándole a que nos ve y escuche la semana próxima con más cuentas claras, el martes 10 de noviembre aquí en vivo y el sábado próximo en repetición a la misma hora y mismo canal. Agencia Mexiquense Noticias Canal 34.2